La verdad es que ZTE está siendo el stand más ruidoso en esta edición de Mualgo Congress. El fabricante asiático ha puesto toda la carne en el asador para hacerse notar en esta feria de telefonía y la verdad es que lo está consiguiendo. Pero no creas que solo lo está haciendo gracias a las chicas que se trae o a los eventos que está planeando, sino gracias a la gran cantidad de teléfonos que se ha traído, unos dispositivos que nos están dejando un gran sabor de boca. Ahora vamos a pasar a analizar una serie de teléfonos de la gama Nubia, además del ZTE Axon Mini y el nuevo Sprout Plus, el nuevo tablet proyector de ZTE, que de verdad nos va a decepcionar. El pasado día 21 asistimos a la presentación del ZTE Sprout Plus, el nuevo tablet con picoproyector del fabricante asiático. Ahora os vamos a traer un análisis en el que os vamos a mostrar todas las características de ese interesante dispositivo. Como veréis a simple vista parece un tablet un poco gordo, pero no creáis, porque es que este nuevo dispositivo de ZTE destaca por el hecho de integrar un picoproyector que ofrece una calidad bastante interesante. Pero antes de hablaros de las características técnicas, quiero mostraros un poco el diseño de ese terminal. Bueno, comenzaremos primero por la parte que hemos comenzado, que es el botón de encendido. Tan sencillo, es un botón gordo, manejable, cómodo, que permite bloquear, desbloquear la pantalla y evidentemente si lo mantengo pulsado me permitiría apagar o reiniciar el dispositivo. Y es que más adelante os lo mostraremos, pero el ZTE Sprout Plus funciona con Android aunque bajo una capa personalizada del fabricante asiático. En el lateral izquierdo es donde nos encontramos con una de las salidas altavoces ya que el dispositivo cuenta con dos altavoces estéreo, además de un conector USB que nos permite conectar cualquier tipo de pincho USB, salida HDMI e incluso una salida de audio. Esta salida de audio de 3,5 convencional. Este conector que veis es el conector de carga, pero como ahora mismo tiene batería no nos tenemos que preocupar. En la parte superior, por así decirlo, es donde nos encontramos la primera salida de aire y además la lente del pico proyector. Siguiendo al lado derecho es donde nos encontramos el segundo altavoz. Hay un altavoz en el lado izquierdo y un altavoz en el lado derecho. Además, la parte frontal, como veréis, la verdad es que está bastante bien aprovechada ya que además de tener el típico marco, aquí tiene un teclas de control de volumen que nos permitirá manejar el dispositivo de manera más cómoda, aunque de esto os hablaremos más adelante. Por último, destacar que en la parte trasera incorpora un soporte móvil que nos permitirá colocar el tablet pico proyector de forma más cómoda para visualizar contenidos multimedia. En cuanto a características técnicas, la verdad es que ZRAT nos ha sorprendido con su S-Pro Plus y es que el nuevo dispositivo destaca por tener una pantalla 2K de un total de 8,4 pulgadas. Sinceramente, como podéis ver en las imágenes, se ve bastante bien y hay que tener en cuenta que esto es un rototipo, ya que la versión definitiva no llegará hasta verano de 2016. Bueno, además, en su interior nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 junto con 3 GB de RAM, por lo que el dispositivo va a funcionar sin ningún tipo de problemas. El único pero que le puede encontrar es su memoria interna, ya que 32 GB se me antojan un poquito limitados teniendo en cuenta sus funciones de pico proyector. Pero bueno, ZTE por suerte ha pensado en todo y ha incluido una ranura que nos permitirá ampliar la memoria hasta 128 GB, además de disponer de la salida USB que nos permite conectar cualquier tipo de pen. Vamos a pasar a mostraros el software de este interesante modelo. Como veréis, el S-Pro Plus funciona con Android, aunque bajo una capa personalizada de ZTE exclusiva para este modelo. ¿Por qué es exclusiva para este modelo? Bueno, veis aquí tenemos, por ejemplo, el modo música para poder visualizar vídeos, para poder entrar a jugar. Imaginad que tiene un pico proyector que nos permite proyectar imágenes de entre 80, y 300 pulgadas, pues hombre, jugar a cualquier videojuego así puede ser una delicia. Galería de imágenes, y aquí veréis un código QR. Esto es porque nos permite, a través de la aplicación de ZTE, vincular el dispositivo S-Pro Plus con cualquier dispositivo Android para utilizarlo, por ejemplo, como un mando a distancia. La verdad es que en este aspecto el fabricante asiático lo ha pensado todo. Voy a mostraros ahora el tema del audio, porque es uno de los detalles que más nos ha sorprendido. Bueno, más que el tema del audio, que parecerá aburrido, os voy a poner un vídeo. Luego os mostraremos cómo se visualiza en modo proyector, pero ahora os quiero enseñar un vídeo convencional en su pantalla 2K. ¿Por qué? ¿Veis esta barrita aquí lateral? Esta barrita lo que nos permite es controlar el volumen. Y la verdad es que la calidad del audio es muy buena. Como estáis viendo, este tipo de proyector, que utiliza tecnología láser para la proyección del vídeo, ofrece una calidad impresionante. En definitiva, la verdad es que es un dispositivo que nos ha dejado un gran sabor de boca, aunque hay que tener en cuenta que es un modelo premium orientado principalmente a un mercado más corporativo y empresarial. Aunque, bueno, cualquier persona que quiera tener un proyector portátil y efectivo, pues que no dude, siempre que tenga una pared de color blanco va a poder aprovechar todas las posibilidades de este S-T-E S-Pro Plus. ¡Gracias!